Azaroso 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 encuentro de aquellos cuerpos que sin importar su procedencia se entregan a la aventura de la unión y el movimiento Como el canto Como la magia Como el tango Otra 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 Que lleva el lirismo a lo más elevado El canto Que rompe barreras insensibles sin vida Y que enciende el motor encordado de la caja resonante ¡Gracias!